Que buscan mantener su tiempo ocupado en la realización de manualidades, explicaron las representantes de docentes jubiladas, quienes llevaron a cabo a la mañana de este miércoles una exposición con adornos navideños. Veamos. Que luego de haber tenido entre sus manos la gran responsabilidad de formar a miles de estudiantes en toda la provincia, hoy tienen otros pasatiempos, asegura la presidenta de la Asociación de Docentes Jubiladas, quien dio a conocer sobre los trabajos manuales que realizan las ex maestras. Acotó que cada día se aprende algo, por ello llevaron a cabo el taller con adornos navideños. Eso ha servido para unirnos más, desestresarnos y trabajar por nuestra institución, porque aquí en el maestro educador jubilado hay amor, hay confraternidad, hay unión. Añade además que cada mañana tienen una cita para recordar sus épocas de docentes. Añoran aquellos momentos, sonríen al pensar en esos alumnos que hoy son profesionales, pero creen que es tiempo de dedicarse a otras cosas. Nosotros a las nueve de la mañana estamos aquí y hacemos una hora de bailoterapia. Después de la bailoterapia, las que estamos inmersas en el trabajo práctico, nos quedamos hasta las doce. Hasta las doce y últimamente un poquito les he apurado, porque ya queríamos hacer la clausura y porque tenemos otras actividades que cumplir. Según Paquita Aguilar, el sedentarismo jamás es una opción. Muchas veces que no tenemos nada que hacer, pero estos talleres nos entretienen mucho. Son cosas muy sencillas y muy importantes también para poderlas uno realizar. Los adornos con motivos navideños fueron realizados por las docentes, no con el objetivo de ser comercializados, sino más bien de demostrarle a la ciudadanía que aún tienen mucho que ofrecer. ¡Gracias!